Queda con ustedes Benito Rivers y su rapa de mamá Su mamá, la de, claro ¿Quién me parió el jondoleón? Mamá, mamá, mamá ¿Quién me limpió las pestañas? Mamá, mamá, mamá ¿Quién me hace mentir cuando llega el de la renta? Mamá, mamá, mamá ¿Quién gana dinero poniéndome a trabajar? Mamá, mamá ¡Grabá mi interpretación! Muchas gracias ¿Me mató el poema final? ¿Poema final? Sí, rápido Vamos a escuchar, es ir A ver, niño, tráeme el cómodo Otra vez que te hablo no me muero Mamá, mamá, mamá